Así es, mi querida Griselle. Estamos con la doctora Cumeleba, bienvenida. ¿Cómo estás? Experta en gatitos. Miren lo que tengo, ni se debe ver por el fondo de mi vestido negro, pero tengo una cría de gatitos chiquititos y cómo grita. El tema de hoy muy interesante, doctora, es la gestación en las gatas. Cuidado es una gatita en gestación. ¡Ay, por qué gritas así! Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poquito que las gatas son poliéstricas. O sea, se ponen en celo, ¿ya? Y si no están en contacto con el macho, vuelven a entrar en celo hasta que se empeñan. Así tiene que ser. Si no estuviste, te lo perdiste. Y con este y con otro. O sea, que a los 15 días pueden volver a entrar en celo. Por eso se llama poliéstrica. 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 Ok, ¿qué hago yo si tengo mi gatita que está embarazada, está en gestación? ¿Qué cuidados debo darle a mi gata? Bueno, primero que nada, un poquito difícil ver cuando la gata está en los primeros inicios de la gestación. ¿Por qué? Porque no se manifiestan, los gatos son muy pequeños, la gata sigue en la misma actividad, pero nos vamos a dar cuenta cuando la gata entra en celo, comienza a llorar, se sale, puede perderse hasta unos 15, 20 días. Sí, ¿y por qué? Porque ella va y busca al macho, o sea, al padre. O sea, que se haga responsable. A ver, y vos ha sido. Y eso sucede generalmente cuando hay días de mucha luz, o sea, cuando la mañana comienza muy temprano y atardece muy tarde. Ya. Ya, entonces es la época en que las gatas comienzan a buscar como... ¿Y cuánto tiempo dura la gestación de una gata? 60 días. ¿60 días nomás? Sí. ¿Por qué no podrá ser así de vosotros? No, ¿eh? 9 meses. No, por eso... 60 días. ¿Cuántas crías suelen tener? Generalmente entre 3 a 6 crías, pero lo normal son 4, o sea, las experiencias que yo tengo son 4. Independientemente de la raza. Independientemente de la raza. Ya. ¿Y qué cuidados le doy a mi gata en tema de alimentación? ¿Cómo la ayudo? Nosotros cuando sospechamos que la gatita está preñada podemos ir al veterinario, el veterinario hace una ecografía, confirma la gestación y de ahí comienza el proceso del cuidado del animalito. Ahora tenemos mucha ayuda con el tema de los hemogramas para ver si no es tan anémica, si le falta algún nutriente. Entonces, a los 40 días de la gestación, que eso también se puede determinar por la ecografía, comenzamos a dar si necesita suplementos vitamínicos. Antes no. Ya. Porque mayormente uno se da cuenta... Se grita, no sé qué quiere, no sé qué quiere esta guagua. A ver, vení, 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 vení. Y por ejemplo, cuando llega el día... Sí, mi amor, pero nos tenemos que separar. Este, cuando llega el día, para que ya va a parir la gata, o sea, hay como ustedes le digan, tal día va a parir su gatita. Se hace un pronóstico, se puede programar, claro que sí. Se sugiere que a los 20 días antes del parto, la madre vuelva a consumir alimento para cachorro. Ya. Para cría, ya, porque necesita más nutrientes y la gata va a comer menos. Ah, come menos. Pero no en el tiempo de la comida, si no va a comer, va varias veces al día porque los gatitos están ocupando parte del estómago. Y cuando nacen ya las crías, ¿qué se les debe dar a las crías de los gatos? A las crías, nada. La madre, se tiene que alimentar a la madre. No le damos lechita, nada. ¿A partir de qué edad le damos ya alimento? A partir de los 20 días podemos comenzar a alimentar a las crías. ¿Los croquetitas para cachorros? No, en realidad leche, podemos darle soquitas de pollo con pollito desmenuzado. Ahora, por ejemplo... Chispita está triste porque ella no puede tener... Sí, pero está esterilizada. Ella está esterilizada, ¿qué es lo más responsable de hacer? Claro. Ahora, otra cosa, doctora. Mayormente las gatas, ¿cómo se dice? ¿Paren? ¿Cómo se dice? Paren. Paren. En los romperos, cuando están en la casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes qué? Hay que conocido gatitas que siempre ha parido en el mismo lugar, donde son los edredones, donde... Claro. Es que ellos buscan lugares cálidos. Por eso es que nosotros, digamos, ahora en el mercado tenemos una serie de gatitas. Ya. Yo les recomiendo las de plástico, que se pueden lavar, se pueden limpiar, no quedan con mal olor. La higiene es mayor, ¿ya? Ok. Pero obviamente, en épocas de invierno podemos utilizar estas que tienen más colchitas. Yo sé que los amantes de los gatunos podrían estar toda la mañana, pero estamos poniendo al pie de pantalla el teléfono de la doctora Zorca Gallardo ahí, de la veterinaria. Vibrisas. Vibrisas, para que le hablen y marquen su consulta. Les va a hacer descuento a las pacientes, vacipacientes, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable por venir. Muy amable, gracias. Nos vamos.